Aunque ha interpretado personajes que despiertan atención entre el público como Luis Rey o Cantinflas, Oscar Jannara no se queda estancado en ninguno de ellos. El actor se considera polifacético para haber tenido papeles en producciones en diferentes partes del mundo, y le resulta lógico que en México se le reconozca por ser el antagónico en Luis Miguel, la serie. Eso, desprenderme, no me cuesta nada. Quizá el cambio está en cuando por fin ruedo la última secuencia de mi personaje, ahí todo se va, no hay nada que quede, es un trabajo y punto. El mundo es muy largo y muy grande, he trabajado en los cinco continentes, y estoy contenta de que aquí se me conozca por Luis Rey, pero es de los pocos personajes que he hecho aquí, expresó el actor en el evento de GQ. Las pasiones que despertó con su interpretación y frases icónicas como Coño, Mickey, las agradece y, lejos de molestarle que la gente se quede con ese papel, lo toma como señal de que hizo bien su trabajo. El personaje de Luis Rey, es complejo y está muy bien. Pueden amarme o odiarme por Luis Rey o por Cantinflas, en todo ese arco está la interpretación del actor, por lo tanto no me puedo quejar en absoluto de lo que pasa a México, dijo el español, busca ser cameleón y coja nada dejó buena impresión como Cantinflas, ya pareció recientemente como un narco en la película Escobar, la traición junto a sus compatriotas Penélope Cruz y Javier Bardem. Con ella coincidió además en Piratas del Caribe, Navegando Aguas Misteriosas, en 2011, donde tuvo una participación como el español. Ahora, se integró al elenco de la quinta película de Rambo y asegura que sus compañeros de elenco, como su también paisana Paz Vega, son expertos, por lo que se siente honrado de trabajar con ellos, principalmente con el protagonista. Ya he rodado, llevo dos semanas con Sylvester Stallone. Es un tío muy experimentado, se le nota en la forma de llevar el rodaje, el protagonismo y en esa pose, comentó el histrión, ganador de un Goya. No te pierdas, actor de la época de oro fue enterrado vivo Irina Baeva estaría embarazada y esta foto puede haberla delatado video. Explota el potrillo por video filtrado en redes, dice le quieren ensuciar su carro. ¡Suscríbete al canal!